¡Aplausos! ¡Aplausos! Porque es de dificultad, yo sentí con la mitad, y por ti la meto bajo Cuando estamos atrás desde septiembre, brota el verano y pico Amasando los cuantos meses, si no está muy positivo No hay opción de hacerse fuerte, ni estar de ser limpio No hay pedido, no hay opción de dolerse, no hay pedido No hay pedido, no hay pedido, no hay pedido Y esta vez, esta vez, perdí la realidad, es la fuerza que hay en paz No hay pedido, no hay pedido, no hay pedido Yo sentí con la mitad, y por ti la meto bajo Cuando estamos atrás desde septiembre, brota el verano y pico Pésame, me metí en la realidad, en la puerta de aquel mar, no estoy para picarle, y al correr. Pésame, me metí en la realidad, en la puerta de aquel mar, no estoy para picarle, y al correr. Pésame, me metí en la realidad, en la puerta de aquel mar, no estoy para picarle, y al correr. ¡Gracias!